Hola gente de Gone Studios Producciones otra vez con ustedes en esta ocasión con un nuevo video tutorial acerca de la aplicación Adobe Photoshop les traigo un nuevo video tutorial en el que les voy a hablar de nuevo sobre el blanqueamiento dental en esta ocasión tengo un método un poco más rápido y quizás con unos resultados mucho mejores que el primer método que expliqué en video tutoriales anteriores así que vamos a empezar inicialmente abrimos nuestra imagen y duplicamos nuestra capa para eso voy a presionar CTRL J luego lo que procedo a hacer es seleccionar la herramienta pincel y voy a seleccionar un pincel de bordes suaves te recomiendo ampliar el zoom de la imagen presionando CTRL más en este caso amplia el zoom para que trabajes con mucha mejor precisión en el momento de hacer la selección que vamos a realizar ahora vamos a ingresar entonces al modo de máscara rápida para eso presionamos la tecla Q una sola vez y empezamos a pintar en este modo todo lo que pintamos va a quedar de color rojo entonces procedemos a pintar todos los dientes del individuo que tenemos en la imagen y de esta manera entonces terminamos con la selección reducimos de nuevo el zoom de la fotografía ok y vamos a salir del modo máscara para eso presionamos de nuevo la tecla Q una vez todo va a quedar seleccionado vamos a irnos a selección invertir para solamente seleccionar la parte de los dientes luego vamos a ir al menú imagen vamos a seleccionar ajustes y vamos a buscar la opción corrección selectiva vamos a seleccionar aquí en los colores el amarillo los amarillos vamos a colocarlos al menos 100 y luego procedemos a seleccionar los neutros y vamos a colocarlos quizás a menos 20 puede ser y le damos ok y presionamos la combinación de teclas control D para quitar la selección y allí tenemos nuestro resultado un blanqueamiento dental un poco más rápido y un poco mejor que la anterior comparamos la imagen anterior la imagen inicial con la imagen con los dientes blancos y allí tenemos la imagen original y tenemos el resultado de nuestro blanqueamiento dental digital dentro de la aplicación Photoshop así amigos si te gustó este video tutorial te invito para que le des clic en like y me gusta lo compartas a través de las diferentes redes sociales y para que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho ok te espero en un próximo video tutorial y hasta la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.